Y por los atentados terroristas que se han presentado, los homicidios y algunos secuestros, el gobernador del departamento de Arauca rechazó todos estos actos violentos. Dijo que en la confrontación que se presenta entre el ELN y las disidencias de la FARC, los más afectados es la población civil. Para el gobernador encargado del departamento de Arauca, los actos que vienen cometiendo las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, es para desestabilizar el país. En los últimos días se han presentado varios homicidios y secuestro. Desafortunadamente son hechos que se están presentando en el marco de este ataque de las organizaciones subversivas instaladas acá en el territorio araucano y en el vecino país para desestabilizar al gobierno nacional, indudablemente. Es un hecho, un secuestro, hay avigiatos también, han habido otros secuestros, los asesinatos que hemos evidenciado en estos últimos días son acciones encaminadas a atemorizar a la población civil. El gobernador de Arauca encargado, Alejandro Navas, manifestó que con todos estos actos violentos, los más afectados es la población civil. Lo que está sucediendo está en el marco de un conflicto, de una tensión geopolítica, estratégica internacional, en donde la principal víctima es el pueblo araucano, más exactamente su población civil. Porque fíjense, hay una frontera de por medio, esa frontera sirve de retaguardia estratégica o de refugio para delinquir de estos grupos al margen de la ley y allá encuentran permisividad, encuentran apoyo también. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, ellos acá, el reflejo de esas acciones lo recibe la población civil. Según el primer mandatario de los araucanos, en el departamento de Arauca no se está presentando combates. Aquí, en el territorio de Arauca no se llevan a cabo combates, combates de ninguna índole. Ahí acá, ellos quieren hacer ver que tienen una provincia acá. Y ustedes saben que es muy, las provincias allá, a nuestro lado de la bandera, hay muertos, tienen ya sus conferencias, es una alimatía, tiene rumores, van, etc., para combater a la provincia y a la opinión. Porque eso se trata de un conflicto. La primera víctima es la verdad. Y entre más turbio, el panorama es lo que es para ellos. Sobre todo es intimidación permanente. También hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier acto sospechoso que puedan observar en los diferentes municipios.